¿Qué es la Mesa sobre Misión y Visión de la Facultad de Educación? Hace un año cumplimos 60 años de haberse fundado esta emblemática institución de la Universidad de Antioquia. La misión que nuestros fundadores enunciaron sigue vigente, sigue muy clara y todavía muy contundente. No obstante, en los últimos 10 años se han producido cambios en el contexto social y cultural, científico, educativo y principalmente en los últimos años los diferentes gobiernos, tanto nacionales como locales y departamentales, han constituido la educación como una de las prioridades. Esto nos obliga, como comunidad académica, a revisar esa misión, a ajustarla, a ponerla a tono con los nuevos desafíos. Uno de los propósitos de esta mesa es precisamente eso, una reflexión colectiva que integre diferentes estamentos, los estudiantes, los profesores, los egresados, nuestros aliados, en la perspectiva de fortalecer una iniciativa que nos dé el marco de acción asciológico para poder proyectar lo que debería ser la facultad hacia futuro. Esa misión se acompaña siempre de la enunciación de una visión y la visión que nosotros queremos proyectar a un tiempo de 10 años nos deberá indicar qué queremos que esta dependencia sea en 10 años, cómo queremos que la sociedad nos identifique, qué aspectos deberíamos nosotros tener realizados en ese tiempo para poder evaluar el accionar de la institución. Como vemos, hacemos parte de una institución doblemente centenaria. La facultad de educación es una institución nueva en el contexto de esta universidad, pero con 60 años en el contexto nacional en realidad es una institución, digamos, de larga tradición. Desde el punto de vista metodológico hemos diseñado este proceso en tres momentos. Un primer momento en donde contaremos con la participación de colegas que ya hoy son profesores jubilados, algunos de los cuales es decano de la facultad, que han tenido como responsabilidad conducir a esta institución en las diferentes décadas. De ahí tendríamos un gran insumo que es el aporte de la institución a la educación, no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en el contexto regional y nacional. Un segundo momento tiene como finalidad integrar al cuerpo actual de profesores de la facultad a reflexionar en clave de misión y visión, y esta reflexión nos permitirá definir los retos a corto, mediano y largo plazo. Aspiramos que con estos dos momentos podamos configurar un tercer momento, que es ya la elaboración de un marco aseológico que tenga como referencia la visión reformulada, reformulada, revisada, en lo que tengamos que revisarla, y la formulación de la nueva visión hacia el año 2026, con lo que nosotros aspiramos a encontrar la dependencia posicionada en esa década. Esos aspectos van a ser el marco de acción, no solamente para la transformación curricular, sino también para nuestro posicionamiento en el nuevo plan de desarrollo que la Universidad de Antioquia va a tener que abocarse en los próximos meses bajo la directiva del nuevo rector y el nuevo equipo rectoral, y que nos va a permitir a nosotros incrustarnos de una forma más consistente en el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia. Y esto va a ser muy importante, porque vamos a lograr que nuestros proyectos, nuestras iniciativas, tengan un respaldo de orden legal y también presupuestal en el contexto de la universidad. Con estos aspectos creo que tendríamos una posibilidad también de imprimirle a la facultad una perspectiva a mediano y a largo plazo, y que los matices que se introduzcan por las administraciones que vengan sean matices más en cuanto a formas, medios, pero los referentes y los derroteros ya estén diseñados y concertados previamente por la comunidad.